Mi querido Cascarrabias, hoy te vengo a saludar y a reclamar y te se abrazo que se quedó en tu regazo cuando salí a caminar. Yo te llamo Cascarrabias, aunque a veces es verdad, como cuando yo era niño, te lo digo con cariño, bien lo sabes papá. Quiera Dios que no me faltes en la aurora de mañana para mirar tu figura recostada en la ventana. Tus consejos me han servido para escalar mil montañas, por eso viejo querido, que Dios bendiga tus ganas. Yo recuerdo cuando niño, si me ibas a castigar, me escondí atrás de la puerta, me perseguías por la huerta y también por el solar. Han pasado tantos años y no olvidaré jamás tus palabras, tus regaños que nunca me hicieron daño y me guiaron de verdad. Quiera Dios que no me faltes en la aurora de mañana para mirar tu figura recostada en la ventana. Tus consejos me han servido para escalar mil montañas, por eso viejo querido, que Dios bendiga tus ganas. Tus consejos me han servido para escalar mil montañas.